El día viernes 16, nosotros nos enteramos alrededor de las 18 y 30, 19 horas, una alumna nos cuenta que se había sentido molesta por el accionar de un docente. El día lunes, el lunes 19, hablamos con el resto de las compañeras y habíamos citado a los padres, vinieron algunos, otros recién llegaron ayer, y bueno, inmediatamente se informó, el mismo lunes se informó a supervisión. Y ayer estuvieron acá las supervisoras de Núcleo y tomaron, bueno, la dirección de nivel, tomó la decisión de separarlo de las horas cátedras. El profesor ya no dicta clase en esta institución, ya no viene a la escuela. Esa es una medida que tomó rápidamente y sabiamente la dirección de nivel. Lo que dicen los papás es que el docente habría entrado ebrio al establecimiento. ¿Ustedes no pudieron detectar esa situación el viernes cuando se dio? La verdad es que no. Aparte, entre paréntesis, tenemos falta de personal. En ese momento posiblemente no había nadie en la puerta. Y el profesor, en realidad, acá nunca había tenido otros inconvenientes, por lo menos que nosotros sepamos o que los alumnos nos hayan transmitido. Sí tiene problemas de salud, sabemos que toma medicamentos, pero la verdad es que no tenemos por qué no creerle a las alumnas. Ellas nos demostraron, tenían pruebas de lo sucedido, pero para nosotros era la primera vez. ¿Ya pudieron reemplazar al profesor? ¿Se está dictando clases? Y no, primero tiene que actuar la dirección de secundaria. Una vez que la dirección de secundaria nos mande un instrumento legal de que él ya no es profesor de la escuela, entonces recién se lo podrá reemplazar.